Llega por quinta ocasión el Triple Crown Softball, el Puerto Vallarta Challenge, torneo universitario en el que participa una selección de los mejores equipos en su ramo, provenientes de los Estados Unidos. La sede es el campo de softball de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras. Se cuenta con la participación de más de 600 jugadoras, además de staff, familiares y aficionados. La primera serie de juegos se realizó del 9 al 12 de febrero, mientras que la segunda será del 16 al próximo 19 de febrero durante casi todo el día. Jueves, viernes y sábado habrá más de cuatro partidos, mientras que el domingo serán más de cinco. Las escuadras provienen de Arkansas, Mississippi, Colorado, Illinois, Sacramento, Florida, entre otros. Este evento es organizado por empresarios estadounidenses, quienes desde hace más de 25 años realizan esta competencia. Sin embargo, en Vallarta, desde hace cinco, ya que consideran que nuestra ciudad cuenta con muy buenas instalaciones deportivas para ello, además de la hospitalidad de la gente. Por otro lado, se proyecta y promociona el destino. La competencia se transmite a través de algunos sistemas de televisión en Estados Unidos. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Gracias.